Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Porque me duele despertar sola en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En ese cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Solo quisiera yo saber si aún me añoras Pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En ese cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, me siento sola Solo quisiera yo saber si aún me añoras Pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Solo quiero un poco de felicidad Solo quiero un poco de felicidad Te extraño, de la Patricia Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, por favor, me siento sola Solo quisiera yo saber si aún me añoras Pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar